¡Ay mi Joan Sebastián! Te mandamos un besote hasta el cielo y la neta es que era bien enamorado. Así que en este video te vamos a contar de cuáles son aquellos amores a los que Joan Sebastián les dedicó cada una de sus canciones. A ocho años de la partida del famoso poeta del pueblo, mi querido Joan Sebastián, que obviamente nos dejó un legado musical espectacular, pues el rey del jaripeo era muy enamorado. Y si quieres enterarte de cuáles fueron aquellas canciones que dedicó a cada una de las mujeres que abarcaron su corazón, aquí te lo contamos todo. Si bien las mujeres fueron grandes inspiraciones para crear éxitos increíbles como Diseñame, Me Gustas, Rumores, Tatuajes, Secreto de Amor, entre otras canciones de amor y desamor, pero ¿a quiénes les dedicó sus más emblemáticas canciones? ¡Prepárate! Uno de los hombres más románticos de toda la música mexicana fue sin lugar a dudas Joan Sebastián, quien tuvo una carrera llena de canciones dedicadas al amor y también a las mujeres. No por nada fue aclamado como el poeta del pueblo por sus millones de fans. Joan Sebastián tuvo grandes amores con un total de ocho hijos, pero también tenía muchas musas, mujeres que lo inspiraban para crear este tipo de letras únicas y también llenas de tanta pasión. Muchas cosas se han dicho sobre las canciones del Huracán del Sur, pero la realidad es que tuvo musas diversas para la creación de sus letras, siendo un compositor nato y que desde joven tuvo una importante necesidad de expresar sus sentimientos y emociones en cada una de sus canciones. Una de las más importantes musas fue Maribel Guardia y que sin duda alguna podría ser la mujer a la que más canciones de su discografía dedicó Don Joan. Algunas de ellas fueron las siguientes, Tatuajes, Un Idiota, El Peor de Tus Antojos, Barrio Viejo, Llorar, por mencionar solamente una que otra. Otra de las musas más importantes que tuvo Joan Sebastián fue Alicia Juárez, La Diva de la Ranchera. Se dice que una de las canciones más emblemáticas de la discografía de Joan Sebastián es Secreto de Amor, fue precisamente para Alicia, ya que sostuvieron un romance. Algunas otras canciones que le dedicó fueron Alicia y El Primer Tonto. Algunas de las musas que inspiraron a Joan Sebastián para escribir canciones fueron ni más ni menos que Kate del Castillo, la novia de América Lucero y también la mexicana más destacada en Hollywood, Salma Hayek. Ay, mi Joan Sebastián, de veras que no perdías el tiempo, padrino. Kate del Castillo fue la mujer que lo inspiró cuando él se encontraba grabando la novela y varias de las canciones de Tú y Yo, novela en la que además tuvo un romance con Arlette Terán, causante del rompimiento con Maribel Guardia. Gracias a su pasión por las mujeres, es que a lo largo de su carrera musical fue acreedor a 5 premios Grammy y 7 premios Grammy latinos, convirtiéndolo hasta el año 2015 en el mexicano con más premios de este índole. Y bueno, estas son algunas de las musas que conocemos y que nos enteramos que inspiraron a Joan Sebastián para crear este tipo de melodías tan románticas. Pero tú cuéntame a través de los comentarios cuál es tu canción favorita. Personalmente me encanta la de Secreto de Amor. Ay, te voy a cambiar el nombre. Cuéntame a través de los comentarios, te voy a estar leyendo. Soy Oscar Calderón, el de hermano. Nos vemos hasta la próxima por Arroba, la mejor oficial. Aquí no más. Adiós. 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 Gracias por ver el video